La televisión RTV Noticias Ocho de la mañana, dos minutos. Hablamos también con Emilio Archila, quien es el consejero presidencial, ¿no? Sí, don Emilio Archila, que era quien presidía la reunión de los municipios Pedro Lujafet y presidió también junto al gobernador la entrega del casi kilómetro de Placahuella en Acaldí. Sí, señor. Mire, en esta entrega también se echó un buen discurso el señor Emilio Pertús. Sí, Emilio Pertús, que ha sido, digamos, desde la sociedad civil, la voz que más se ha escuchado en estas dos mesas, tanto en el tema de los migrantes como en el tema de los municipios Pedro Lujafet, porque los dos participó como representante legal del Consejo Comunitario Gocoma Norte. Escuchemos entonces lo que ha dicho Emilio Archila frente a las acciones de los municipios Pedro Lujafet. Doctor Archila, con las buenas tardes, ¿qué importancia reviste para los municipios Pedro Lujafet la sesión institucional de hoy? Bueno, esta es de una importancia gigantesca. Lo primero que hicimos con los planes de desarrollo con enfoque territorial fue venir y consultar con las comunidades, ver cuáles son las necesidades que las comunidades tienen. Después de eso, todos, el alcalde, el gobernador, las entidades del orden nacional, estamos focalizados en cumplirle a esas expectativas. Vamos no solamente a tener hoy más de 40 entidades del orden nacional, está el gobernador, están los alcaldes, estamos viendo cómo vamos haciendo la implementación. En este momento tenemos ejecutando alrededor de 500 mil millones de pesos para la subregión. 500 mil millones de pesos es posiblemente la inversión que se había hecho en esta zona en los últimos 20 años. A ver, señor asesor, el hecho de que el departamento del Chocó registre con complacencia que estos 12 municipios han tenido avances importantes, ¿dónde está el cuyo del asunto? ¿Por lo que dijo la comunidad, por la estrategia del gobierno nacional o por qué? Así es, los planes de desarrollo con enfoque territorial tienen tres grandes virtudes. Una virtud es, están pensados para 15 años, están pensados para el tiempo en que necesitamos para transformar los territorios. La segunda es el compromiso de todo el mundo. Tenemos a la cooperación internacional, tenemos a la nación, tenemos el departamento y tenemos los alcaldes con un inmenso liderazgo. Y la tercera razón es, esta no es una imposición, esto no fue algo que nos inventáramos en Quimdó, no fue algo que nos inventáramos en Medellín ni en Bogotá. Lo que hicimos fue ir a las comunidades y preguntar a las comunidades cómo quieren ver su futuro. ¿No hay riesgo de que alguien a futuro le dé por cambiar esto que parece que camina bien? Ojalá no. Y en eso es más importante las comunidades que los mismos funcionarios. Nosotros somos temporales, nosotros somos pasajeros, el periodo nuestro se acaba en agosto, el periodo del alcalde se va a acabar en un año y medio. Pero las comunidades van a estar ahí y necesitamos que las comunidades siganle exigiendo, siganle pidiendo a los siguientes gobernantes que construyamos sobre lo construido. ¿Quién ha echado el alcalde de Acandí? ¿Cómo le ha ido a su municipio, a este municipio en los PEDES? Fenomenal. El alcalde tiene en este momento inversiones, no solamente esta vía, sino las inversiones que tiene aprobadas son prácticamente las inversiones que hubiera tenido en los próximos 15 años. Así que Acandí estamos logrando que cosas maravillosas pasen. ¿No hay riesgo a que se diga mañana que no hay más plática para este municipio? El proceso de conseguir la plata es uno de los retos. Por eso dentro de la sesión que vamos a tener hoy, uno de los pilares, una de las focalizaciones es cómo conseguir los recursos. Hemos focalizado obras por impuestos que permiten que los privados se vinculen, hemos focalizado las regalías, el 7% de las regalías, pero seguimos necesitando más recursos. Alcalde, aquí tiene al hombre que tiene el billete, ¿qué viene más para Acandí, a futuro? Aquí estamos hablando con él, pues ya tenemos el proyecto con la continuidad de esta vía, un proyecto que está aproximadamente evaluado en los 17 mil millones de pesos. Nosotros como equipo estamos atentos a una reunión que vamos a tener ahorita con la ART para ver cómo sacamos este proyecto adelante y podamos nosotros decir que ya concluimos esta vía que iniciamos con el municipio hospedérico y con recursos de Ocapá. Agradecidos con toda la consigla por ese empeño, por ese reconocimiento que le hace a las comunidades étnicas de nuestro territorio, para nosotros es inmensamente vivir una forma tan sencilla, tan humilde, caminando todo el territorio chocuano y ver que hoy le digo en nombre de todos los acandileros son 64 mil millones de pesos que hoy Acandil tiene, que van a ser invertidos. Y lo invitamos desde ya para que venga a colocar la primera piedra al pavimento. Aquí vendré. 33 mil millones de pesos. Aquí vendré. Lo hemos luchado y lo hemos logrado. Siempre lo hemos querido así, en nuestra cultura acompañar y acompañar, en un velorio, en una celebración, en un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento, marchamos unidos para exigir al gobierno, unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien, pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses, decídete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, alcalde. Ortopédicos del Pacífico, somos instrumentos de Dios. Atención, en Quibdó y para todo el Chocó y Colombia, la dermatología al más alto nivel, donde puedes recibir tratamientos en melasmas, alopecia, arrugas, flacidez, vitíligo, acné, celulitis, estrías, manchas y cualquier otra patología de la piel. La especialista Nadia Lozano Mosquera les ofrece tecnología de última generación con equipos cable, fotoláser, nanoport y terapia PAN. Los espera en su consultorio en la calle 27, número 672, Barrios de Sarconto y se pueden comunicar al celular 312-286-1318 para agendar su cita. Y no olvide, lo trataremos como nuestro paciente favorito. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, por los egresados, por el ser, el saber y el saber hacer, por la calidad y dignidad de nuestra UTECHE. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior, por los egresados. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior, por los egresados. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Vigilado Mintic. Vigilado Mist��릴게요. Quinto Processo. Vigilado Mintic. Vigilado finances Lib Rick happened a 5.70. Vigiladowand不 Objectific. Vigilado Miinajosos donor.